Sí, porque le voy a hacer todo corriendo, si hay que. Pusina de fuego, ni una, ¿no? No, no, no. No, no, no. Hacer armar. Oh. Como han dicho que el talismán estaba ya a las 9. Siempre me quedo a una miseria. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Me faltarían dos puntos de destreza para poder equipar esto. ¿Por qué...? No hace nada. Vale. Sí, esto que al final ha activado. Ya haré alguna prueba con el clérigo, a ver qué tal. Eso es para los arbolillos. Bueno, pues he tenido que matar un pez de más que me lo podía haber ahorrado si llego a saber que el seminario era nada. Justero. En la mayoría de los casos. Así que... Bueno, por lo menos ya sabéis si vale o no la pena. De todas maneras cuando termine esto... Haré una prueba. Bueno, unas cuantas. Vale. 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 da igual porque creo que es porque es la dosa y esta por bloqueo voy que tío que te va los árboles momias los árboles momias chasquido congelante voy a probar esto a ver que tal si lanzas unos cuantos que nos separan en muros invisibles me vas a dejar en panderas me vas a dejar en panderas muero que heavy esto tío tío lo seguro es lo seguro y lo seguro es la espada de fuego y ya está pero bueno más flipante que el tío me haya seguido hasta ahí que 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 Al tío detrás Si no ¿Qué? What the fuck Eh, 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 eh Se ha vuelto la cota Que bueno, por favor En fin ¿Qué cosas tiene este juego a veces? Este milagro yo creo que Donde realmente puede ser efectivo Es, por ejemplo, en emboscadas Como la de los esqueletos O sitios donde haya bastante gente Tiradas 4 o 5 ahí Y seguiditos Bam, 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 bam Hace el stun lock Y barra la zona O eso, creo Bueno Lo bueno es que La losa la puedes conseguir Matando A Bord Y al mago Los milagro Perdón Los vigilantes No hace falta que los mates Para conseguir la losa Pero, claro Si no matas a los vigilantes Tampoco puedes ascender mucho el arma Claro Ahora le daré El libro a Irina Y de aquí que me interesa Pues esto me interesaría Vale, en cualquier caso Voy a subir el tarima A las 10 Y donde podía probar Y donde podía probar Y todo esto A ver Por ejemplo Hay un suscriptor Hay un suscriptor de prueba Bastante buenos Creo que me lo recomendó Un suscriptor Y además hay 4 Uno al lado del otro Y no son hostiles Bueno, a ver No lo he dicho bien Hasta que no le das No son hostiles ¿Veis? Lo que digo Es que en movimiento Esto yo no le veo Tanta utilidad Sin embargo Contra los boñigos Esos del castillo de Lotric Hacía maravillas Con 47 de fe Eso si es más efectivo Pero claro Ya veis Rango de melee No sé Me quedo con un sabor Un poco Agri dulce Vaya Pero lo he dicho Ya sería ir a A Cericil Conseguir los dos anillos Que hay ahí Que importan Subir dos puntitos La destreza Para poder equipar La espada que era el bufo Y ya se quedaría Un clérigo Feten Vale Pero el arranque Cuesta Mucho Mucho más De lo que yo esperaba Mucho más Que con el mago O al menos a mí Me ha costado más Que con el mago Y Por supuesto Más que con el piromático Que el piromático Consigues los Los anillos Prácticamente Solamente matando Dos jefes Bord y los vigilantes Pero bueno Así queda la cosa Luego más Bueno Fue un rato de fremeo Ahí en el castillo De Lotric Eso es que era así Pero tengo que ir a por El Álvar Con un tiras Eso Necesito El espada Wow Wow Uh-huh. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! No hace nada ahí, cabrón ¡Suscríbete! 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 ¡Cojón! Me acosta'o ¡Hasta la otra punta y todo! Madre mía En fin Santuario y Transparence Bueno Pues Ya he terminado De que Conseguir las 30 medallas Con el personaje De recorrido clérigo Y ya digo Hasta ahora solamente Han muerto Los vigilantes El mago sabio cristal La bailarina Y board Nada más Y si os fijáis Tengo 1.082.520 almas Es decir Eso es lo que he conseguido Mientras conseguía Las medallas de la luz solar Más o menos Con una tasa de Un 80% De combates Exitosos Es decir Ni ha muerto el host Ni ha muerto yo Un consejo os doy Yo con este tío Pienso que es más fácil Si invoca solamente a uno Cuando más gente invoquéis Más duro se vuelve Más duro se vuelve Y más errática Es la IA Casi todos los combates En los que el host Está muerto O tal Ha sido Invocando a más de Más de un Ayudante ¿Vale? Esa es la conclusión Que saco yo Con Por lo menos Con este jefe A lo mejor con otro No es tanto Pero con este Se nota mucho Ya digo La IA Hace cosas raras El jefe se vuelve más duro Tiene más barra de vida Bla 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 Y todo eso es Contraproducente Sin embargo Cuando somos dos Prácticamente yo Me puedo encargar de El hijo de puta ese Pero No así cuando somos más Porque Hay ahí Un pequeño desfase ¿Vale? Entonces Hora de Rezar Por favor Bien Pues ahora Habrá que probar esto En el castillo de Lotric Naturalmente Bueno una aclaración Ese millón de almas Lo he conseguido Mientras esperaba Que me invocasen Pues matando A los caballeros De Lotric Que hay por ahí Y tal Y entre otras cosas He conseguido 150 fragmentos Grandes De titanita Y unos 10 trozos Creo Si más o menos Y Medalla de la luz solar Me han soltado Un par O sea que Las 28 restantes Han sido Contra Contra el jefe ¿Vale? Vale A probar el milagro Esto lo he conseguido En un par de tardes Más o menos Bueno Vamos a comparar este Evidentemente este Y este Vale A ver Los anillos Adecuados Este uno Y este el otro Primero este Que es el que consigues Fácilmente 336 Muy bien Gran lanzar Oye No se si Me ha soltado Algo que Pero Algo ha soltado Seguro El que no Hombre Pues Que queréis que os diga Yo creo que Si que vale la pena De todas maneras Voy a hacer una Relación de Consumo Vale Ahora mismo Con el aprendizaje Que tengo Que es 18 Una cosa Bien Debería estar mejor Pero bueno Grandes lanzarlas Vamos a usar Una Dos Tres Cuatro Y la quinta Ya no cuela Amigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la sexta No Entonces Debería tomarme Un estor de ceniza Es decir Es un disparo más Pero Bueno El aumento de daño Ya habéis visto Que se nota Y sobre este milagro Veamos Tiene una particularidad A ver si la consigo Explicar bien Vale Si yo lanzo esto Se queda Pululando Un momento En el aire Vale Y luego Vuelve Al Al lanzador Bien Bastante simple ¿No? Pero veamos Cuanto daño Hace esto 104 Y 104 Y 104 Cuando vuelve Es el mismo Debería llevar El talismán A dos manos Y lanzarlo Con la mano izquierda Oh Oh Como podéis ver El clérigo No se me da A mi Muy bien Pero bueno A ver si consigo Enseñar lo que quiero Que veáis Habéis visto El daño que hace ¿No? Y el efecto Que tiene Traspasar Y volver Sin embargo Cuando pega Contra una pared No Bueno Vamos a ver Si me sale bien Ahí está Lo había enganchado Muy bien Zaca Zaca Bueno No sé si se ha llegado A ver Pero el momento En el cual El fripzi Está flotando En el aire Hace un daño Y un stuneo Bastante bueno A ver si consigo Repetirlo Y bueno Eso también es interesante Por ejemplo En Control de multitudes Es decir Por ejemplo Los esqueletos Que hay en Las catacumbas de Cardus Para que está ahí Ahí como yo Naturalmente Si el enemigo Si zaguea Pues Ya sabéis Que a la vuelta No le va a dar Pero Yo me imagino Que esto Con lo típico Con práctica De decir A ver el cálculo Que tengo A ver si puedo Enganchar a este tío Que está bastante estático Apenas lo pueda marcar A ver Ahí ¿Veis lo que digo? Hay un momento En el cual Si lo enganchas ahí Y Si quedas tuneado Cuando el frisbee Está congelado en el aire Revienta La distancia es más o menos Cuando Apenas puedes marcar Contra este tipo De enemigos También es bastante útil Contra ¿Qué jefe Creo yo Que esto podría Resultar útil? Pues Sobre todo Pienso que Con los diágonos De la oscuridad Con los jefes Del DLC Francamente Lo dudo Bastante A lo mejor Cuando están Freya Freya Friede Y Areandelle Pero cuando está Friede Sola Tienen Bastante spam Entonces dudo Que sea efectivo La armadura Asesino de dragones Bueno ya sabéis Que este tipo De milagros Yo los descartaría Los vigilantes Si Puede que Cuando hayan Tres Lo que pasa Es que creo Que lo probé Y no me Bueno a lo mejor Que tampoco Lo sabía utilizar Muy bien No me di cuenta De ese detallito Hasta que estuve Haciendo aquí Muchas pruebas Y por casualidad Además Eso que Empezas a decir Hostia tío Esto no pega nada Y justamente No sé por qué Cuadro así Vale Y A ver ¿Algún otro jefe más? Así Contra el alma De cenizas Desde luego Que no El rey sin nombre Tampoco Aldrig a lo mejor Porque es No se mueve mucho Él Sullivan Lo dudo bastante Yorm Pues A lo mejor Si le apuntas A la cocorota Cuando va Y cuando vuelve Y No sé Si me dejo Algo más destacable El árbol corrompido También puede valer El mago Si le atacas A la distancia correcta Pues seguramente También Lo que pasa es que Yo sé Lo desconocía Hasta hace poco Que lo descubrí Por casualidad La bailarina Pues puede Puede Pero Bueno Yo un consejo Es Los que vayas Hacer el recorrido Del clérigo Que intentéis Farmear Las Las medallas Es decir No subáis mucho El equipo Intentéis farmear Las medallas Contra Bord Por ejemplo Que es un jefe Fácil de farmear Facilísimo de farmear Quiero decir Cuando se invocan Sería muy raro Que te maten ¿No? O O los vigilantes También Yo intentaría Farmear Las medallas En esos dos sitios Porque contra el sabio Mago de cristal No sé si te invocarán O tal En fin Yo Me las he tenido Que farmear Con el La armadura Asesino de dragones Es un jefe Que Se me da Relativamente bien Pero claro No depende solamente De mí Sino que El host No tiene que ser Un capullo Y Y lanzarse A lo loco Porque ese jefe Peca mucho de eso De que Si te lias ahí A hacer spam loco Seguramente te pega Con el escudo Lo que sea Y Te revienta He visto Como hago mucho Cooperativo He visto combates De durar 15 segundos De pam 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 Y coger el otro Meterle un meque Y adiós O tirarlo fuera Del precipicio ¿Vale? Pero bueno Que si vas con un poco De cuidado y tal No hay mayor problema El problema Es hacerlo con un clérigo Porque los milagros Estos no le hacen Un carajo de daño Entonces he tenido que ir Con la Con la espada Recta de Astora ¿Vale? Cuando consiguiese Un milagro oscuro Ya sería otra cosa Pero ya sería muy avanzado El juego Y Partiendo de aquí Pues lo de siempre Los anillos están En Irizil O Más adelante ¿Vale? Bueno Con esto Y Con la espada Esta De la luz solar Pues ya se tiene Algo de bufo ¿Vale? De hecho Mira lo voy a probar A ver Hemos dicho Que eran 458 ¿No? Vamos allá Bueno Pues Sí 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 vale la pena La verdad Y Bueno Me lo comentó Un suscriptor También Así que Lo vais a ver Ahora mismo La espada De la luz solar Versus El juramento Sagrado ¿Cuál Hace más daño? Pues resulta Que la espada De la luz solar Hace más daño Que el juramento ¿No? Lo verdad Y no ha sido Poca diferencia Lo vais a ver Ahora otra vez Y encima Creo Que la espada De la luz solar El bufo Dura más Espada Bueno El tiempo Es Habría que poner Un crono De toda la pesca 510 El otro Era 504 Bueno No es tan importante La verdad Tú 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 Ooooooh Ooooooh Yeah Mega caída Feel the wrath Of the god By the lord Sí Es una ligera diferencia Son 6 puntos De daño Pero Ahí está ¿Vale? Para que lo sepáis Lo que quiero decir Es que podéis tener 3 milagros Diferentes aquí ¿Vale? Y saltaos esto Que cuba 2 ranuras Tener algo así Más variado ¿Vale? Vamos a probarla Hasta acá Todavía tengo el bufo Dios ¿Habéis visto eso, tío? ¿Mil y pico de daño? ¿Habéis visto eso, tío? Sí Mil y pico de daño Bueno No está mal No está mal El tema es eso Que eso es casi melee A ver si en el bufo Pues oye Tampoco está mal, ¿eh? Y eso Tened en cuenta Que me faltan Dos anillos Importantes Diría yo ¿Eh? ¡Katum! Bueno Pues Yo creo que esto ya Tal cual está Ya pega bastante Pero si le ponen Los dos anillos Ya Ya tiene que ser Algo serio ¿Vale? Un nivel 60 Y si queréis saber Hasta cuándo podría subir Con ese millón de almas Que tengo A ver Bueno, comentar que el milagro De lágrimas De negación Es muy útil Para conservar almas Vamos a ver Vamos a ver 84 F Eh Yo creo que Tiene que pegar bastante La verdad Aún sin anillos Pero bueno Pero bueno Ah Y por cierto Como me sobraba No, en realidad He conseguido más Más de eso, ¿eh? Pero como me sobraba Pasta He comprado Todos los milagritos A la señorita Y imagino que algunos Lo sabréis Y otros Puede que no Mmm Que vuelta pega más tonta Pero bueno Así ya no está la niebla Esta Eh Otra vuelta tonta Porque eso ya lo tengo abierto O sea que Nunca me acuerdo De ese hueso de regreso Alguien quiere Bueno, pues aquí es donde estaba El support master O maestro Espagachín Como se llame Mirad quién está Y qué hace Finalmente se convierte En una guardiana de fuego Pero eso es solo Si le entregáis Los tomos divinos Ningún oscuro Y le compráis Todos los milagros Es decir Como le deis El tomo de Londor O el oscuro de no sé qué Adiós Esto ya no pasa Vale Así que bueno Yo el recorrido Del clérigo Lo dejo aquí Naturalmente Insisto Insisto Esto es para conseguir Que un clérigo Pegue Bastante Ya habéis visto Eh Matando muy pocos jefes A partir de aquí ya El juego Pues bueno Cada uno Tira por donde quiere Coge las armas que quiere Blablabla Y los anillos De irisil Vale Luego más Tira por donde quiere Y los anillos